Cosplay, player antofagastina y reconocida a nivel nacional. Nosotros estuvimos conversando con nuestra amiga tras cámara y nos comentaba del fanatismo. Ella más que todo tiene ropa de videojuegos. Esto se podemos llamar traje, porque disfraces no, ¿cierto? Son trajes. Claro, no, disfraces no son, son cosplay. Son cosplayers y además estos trajes maravillosos porque nosotros queremos conocer todo lo tuyo, querida amiga, porque sabes que primero que todo te ves preciosa. Ay, muchas gracias. Me encanta. Y además tenemos a nuestra invitada que tiene la voz privilegiada en el día de hoy. Camila Araya, bueno, tú eres cantante anime. Es más una afición. Es un gusto que se tiene por cantar la música japonesa. Y no es que solamente tenga una voz privilegiada, pero para ese tipo de cosas a lo que nos gustas es masivo, es bastante grande. Pero, Cami, ¿es difícil llegar a ese tono de voz? Porque tienen un tono diferente a la... Depende, por ejemplo. Más agudo lo noto yo, ¿no? No necesariamente. Es diferente. Lo que pasa es que la música en torno a melodía es diferente. Entonces aquellos que gustan suelen desarrollar otro tipo de oído para la música. Entonces, sí, lo que es el mundo para cantar en japonés o para cantar la música de anime en español es bastante amplio y es diferente a lo que la música usual es. Música de Rosales. Ahora, Mari, bienvenida. Que vengo a tenerte acá. Cuéntanos de este fanatismo, esta pasión diferente que tienes, porque la Mari nos trae siempre las manualidades para poder ya conversar con Natalie también. Bueno, con Ashtar, más prefieres que te digamos el nombre artístico, ¿cierto? Por lo de los cosplays, sí. Por lo de los cosplays, sí. Muy bien. Bueno, sí, bueno, gracias. Y me dio este sí. Otra de mis pasiones, aparte de las manualidades, es todo lo que conlleva lo que es la animación japonesa o todo lo que es la cultura japonesa. En un tiempo tuve un local físico con mucho tiempo, se llama El Antro Anime. Y bueno, los seguimos manteniendo online. Y partimos nosotros, fuimos de los primeros que empezamos a hacer eventos masivos en la ciudad. Ah, este 18 de octubre tenemos un evento en el Split. Y bueno, tenemos a nuestra invitada, que me la encontré ahora porque no la conocía ella. Ah, que hace cosplay y muy lindo. Y reconoce también en Santiago, en varios eventos que ha ido a otras ciudades. Y Camila, que la conozco, imagínate, cuando estaba como en Cuarto Quinto Básico, iba a mi local, imagínate, ahora está en la Universidad. Entonces, esto para nosotros es una cosa muy bonita porque es un reencuentro. Este evento nosotros cumplimos 14 años desde que se abrió por primera vez nuestro local. Entonces, se llama Tanabata Masuri, que es un evento, un festival de las estrellas. Y en ese evento, como es un local... Tanabata? Tanabata Masuri, se llama nuestro evento. Sí, que significa... Matsuri. Matsuri. Significa festival de las estrellas o festival de los deseos también. Y es un deseo de muchos niños por año que nosotros volvamos con nuestros eventos. Bueno, y acá está la... Darles las gracias también al matinal por darnos la oportunidad también de promover esto que es muy lindo. Es una cultura japonesa, es una... Son cosas que les gusta desde cero años. Tenemos bebés que hacen cosplays a las mamás, llevan a sus bebés así con su trajecito, hasta personas adultas. Entonces, para todas las familias. Para todas las familias. Para todas las familias, sí. Sí. Nuestra, bueno, una de las artistas. Sí, una de las invitadas, sí, obviamente. Bueno, tenemos en realidad tres artistas invitadas. La Mari también es una artista en su esencia, la Mari. Ashtar, cuéntanos, ¿cómo comienzas? ¿Cómo comienza a gustarte este mundo? Porque este personaje que traen el día de hoy es más bien de un cómic, ¿no? Es una serie anime que se llama Neogenesis Evangelion. Y hay uno de los personajes principales, que es Azuka. Perdóname, Ignoracia Ashtar, que de repente uno no conoce bien todo lo que es cómic, anime, los videojuegos. ¿Y hay una diferencia, seguro que? Bueno, el anime es lo que tú ves, una película, una serie, eso es el anime. El cómic, bueno, la revista, lo que tú lees, claro, que para nosotros en la parte japonesa, otaku, es el manga. Que es, del manga sale como la serie en el fondo, como la película. Y ese es uno de los clásicos de la cultura anime Evangelion. Ah, y ese traje yo le dije, no, anda por favor con Azuka, porque es un personaje muy lindo, muy culpilíneo, muy sexy de esa serie. Oye, ¿cómo se llama el personaje, perdón? Azuka. Azuka. Sí. Azuka. Bueno, cuéntame primero, antes de hablar del personaje, cómo nace esta pasión, este amor por este mundo diferente, ¿cierto? No estás hablando de este personaje anime, pero también tú decías que te inspiraban más en los personajes de videojuegos. Claro, los videojuegos me gustan harto porque yo de chica que juego mucho. O sea, yo tengo todavía mi Super Nintendo en mi casa instalado, de repente amanezco jugando a Playstation, así que me gustan demasiado los videojuegos. Y qué mejor que hacen mis personajes. Ahora, yo llevo, sube poquito tiempo haciendo cosplay. Yo voy a cumplir recién en diciembre un año. Soy como nueva en el mundo del cosplay, así que por eso no me conocían tanto. Pero lo empecé y quise empezar con ganas. De una a todas. Haciendo de una a todas. Y yo misma me confecciono mis trajes, así que por lo tanto soy cosplayer y cosmaker, que se llama. Que yo misma confecciono. Yo corto mis pelucas, hago mis cortes de cabello, hago mis trajes, mis accesorios, todo. Oye, Ashtar, y uno, por ejemplo, es muy costoso tener esta pasión porque vemos el traje maravilloso. O sea, estamos viendo, estamos viendo, no sé si podemos mostrarlo. De todos los detalles. ¿Se puede poner de pie, Ashtar, por favor? Chiquillo, a ver si la podemos... ¿Es más cómodo verla acá o está bien ahí, Joche? ¿Se traslada un poquito más para el otro sector? ¿O está bien ahí? ¿Está bien? Adelantita. Uy, hasta las botas son bucaneras. Sí, claro. Bucanera que uno va forrando con el material que está hecho el traje. En este caso es como una especie de látex elasticado, spandex. Así que ahí voy confeccionando todo. Oye, ¿y las pelucas las compras acá, las pides afuera? ¿Cómo las haces, Ashtar? La verdad de las cosas que la mayoría son compradas afuera. O sea, en Santiago uno encuentra grandes tiendas con... En Santiago hacen festivales de... Claro. Sí, de traje. Uno encuentra muchos más materiales allá, lo mismo que en telas y mucha más variedad. Que es lo que les cuesta mucho a los cosplayers que somos de provincia. Que es conseguir los materiales y salen un poquito más caros. Oye, ¿puedo preguntar algo? Lo que va a ser que me tiene intrigada la parte verde. Ah, ya, lo verde. ¿Eso está pegado? Sí, esto está pegado con doble faz y esto está todo hecho de goma eva. Ya. Todos mis accesorios están hechos de goma eva. Esto que están las hombreras también es hecho de goma eva. Estos detallitos que tiene acá el traje también está hecho de goma eva. Eso todo yo lo voy moldeando, voy buscando los diseños. Según la fotito de mi cosplay yo voy haciendo a escala este traje. Oye, da como hasta nervio el ashter porque parece una chiquilla ahí de los anime, de los mismos videojuegos. La idea es parecerse lo más posible al personaje. Uno igual le puede hacer algunas variantes a los trajes. Algunas pocas en caso de que uno no esté en competencia. Pero por lo principal es tratar de lo mayor posible que uno se parezca al personaje. Ya que acá tiene como unas orejitas acá en el cabello ellas, que son como súper características de Azucar. Azucar. Azucar se llama este personaje. Ah, ese. Sí. Y Altsak, cuéntanos, disculpa Mari, los otros personajes. ¿Cuántos trajes más o menos tienes de los videojuegos que nos comentabas? A ver, ya llevo más o menos unos siete trajes por lo menos. Igual soy como súper obsesiva. No estoy terminando uno y comienzo al tiro el otro. Así que... Como todas las mujeres, las mujeres somos en general, somos como obsesivas con todo. Y aprovechando también que me han invitado a hartos eventos. De hecho, paso el dato que voy a estar mañana en el cine Hoyt. Voy a estar con los chicos de Toy Collector por la película Cabellero Zodíaco. Y voy a estar con mi cosplay de China, o China, Dofuco, de Cabellero Zodíaco. Excelente. Para que la gente se vaya a tomar fotos, vaya a compartir con nosotros. Mañana. Toda la tardecita vamos a estar en el cine Hoyt del Mall Plaza. Muy bien. ¿Cuánto es lo que te demora en los trajes? Te vas saltando de uno a otro, como nos dijiste, pero... Sí. ¿Cuánto más o menos te demora Azucar? A ver, es súper relativo. Tengo trajes súper elaborados que me demoran hasta dos meses. Y, por ejemplo, el que hice de China, de Cabellero Zodíaco, me demoré un par de horas. Porque salió una invitación al cine, yo ya tenía mis materiales comprados hace mucho rato, pero me dijeron, mañana nos toca. Así que me puse las pilas y empecé como a las 7 de la tarde y lo terminé. Y lo terminaste. De una. De una. Bueno, vamos a hablar también con nuestra cantante que nos acompaña en el día de hoy, Camila. Te conocen de Quinto Básico, según lo que dijo la Mari acá. En esa edad, ¿de Tercero Básico? Sí, se lo va a decir que me dijeron. Entre 8 y los 9 años ya ha mostrado una afición, una pasión. ¿Cómo los conociste? ¿Qué te invitó a disfrutar de los dibujos japoneses, anime, cómics, series, en fin? Uno parte por la televisión, primero que todo. Cuando ingresan a estas series, que es un boom porque tienen un mundo diferente con todo lo que es la serie que trae el occidente, por así decirlo, uno se siente atraído por todos estos personajes que son muy bien interpretados, de que tienen una cosa increíble, que tienen una historia muy profunda. Y uno como niño, lógico, se siente totalmente atraído a ellos. Mi madre veía a Candy cuando era chiquitita. O sea, yo igual veía a Candy. Y veía a Angel, la niña de las flores. La Heidi, ¿quién no vio a Heidi? La Heidi también. Sí. Mira el sol. Ay, pero nosotros somos más antiguas para ver los monarimos. Por ejemplo, cuando tenía como 4 años, veía Dragon Ball, veía Caballeros del Zodíaco. También veía... ¿Sabes cuál veía yo en la serie de fútbol? ¿Cómo se llamaba el... Sí, los campeones subazos, sí, supercampeones. Supercampeones. Que yo me acuerdo que los supercampeones se demoraban un mes en cruzar la mitad de la cancha, otros me van a llegar al arco y era increíble. Y ahora le sacaron en cuenta cuánto de verdad corrían los personajes. No, es muy gracioso y además, ¿cómo se llama el gato cósmico? El gato cósmico también, sí. También es del año 1, pero por ahí... Pero son clásicos, son clásicos, claro. Un otro país, de alguna manera u otra, y uno se empezó a reencantar de estas animaciones. Bueno, tercero básico, ¿comenzaste? Sí, bueno, siempre me gustó cantar en lo personal y como no tengo tantos problemas de personalidad, se me dio más fácil que el resto, pero la primera vez que canté en un evento yo tenía 13 años, si no me equivoco. Y toda nerviosa, me subí al escenario así, con suerte acercaba el micrófono, además lo tenía lejos y ni siquiera se me escuchó. Pero así partí, y así como yo, que llevo cantando tantos años en los eventos, hay muchas otras personas que tienen maravillosas voces y de que expresan su gusto por la música del anime y que son de verdad muy buenos artistas. Sería genial que se pudiese dar más espacio a estas personas, pero gracias a esto, mucha gente que no tiene la capacidad de ser artista pop, por así decirlo, pueden cantar con las cosas que les gustan. Es como el sueño salir a cantar en un evento, ir a cantar en karaoke o cantarse un tema completo, es un sueño, es un sueño. Entonces uno, estos eventos se dan en instancias como para hacerles cumplir el sueño a los niños en el fondo, a los jóvenes y todo. Y de verdad que uno se sorprende la calidad de voz que tienen ellos y la parte histriónica cuando salen con su cosplay, a nosotros trajimos unas galerías de fotos también, así la podemos dar más ratito. De los trajes también, que ellos de repente, así como la Natalie, los niños se esfuerzan por hacer sus trajes ellos mismos. Entonces con la ayuda de las mamás, los papás, van familias enteras a ver a sus chicos ahí, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, a ver que están participando y es como un sueño cumplido. Mirá, vamos a hacer... Acá tenemos chicos, después de este móvil, un regalo. Llamen de inmediato. La primera persona que llame al 055-225-2537 se lleva este anime, este post... Es un pentón, es un poste de tela. Para dejarlo en algún lugar en un poste de tela. De tela, sí. Bienvenido, de Gundam. O Gundam, no sé cómo algunos lo dicen, Gundam, otros Gundam. Pero una serie clásica de lo que es la animación japonesa. La primera persona que llame entonces al 055-225-2537. Que le guste el anime, que nos diga el personaje que le gusta, se lo regalamos de inmediato aquí, gracias a la Mari. Mari, presentemos a nuestra cantante, la Cami, ¿cierto? Sí, presentemos a la Camila. Bueno, ella nos trae una canción de Sailor Moon, que es una serie bastante conocida. Por todos los que les gusta todo este mundillo, le digo yo, hermoso. Así que ahí le vamos. Bueno, y recordarles nuestro evento que es el 18 de octubre, desde las 12 del día hasta las 8 más o menos, aproximado, en el Split. Así que todos cotidialmente invitados. Este es nuestro flyer, así que para que el que lo vea lo reconozca, Tanabata Masur, es un evento muy lindo al aire libre. Así que 18 de octubre, los esperamos. Ahí va a haber mucho, tenemos invitados desde Santiago también. Salomea Enjarí, que es una cantante, que canta obviamente todo lo que es tema de anime, y viene Pablo Taku a conducir, que también es todo de este mundo hermoso que es la de la animación famonesa. Así que todos, bueno, tenemos muchos invitados también. Todas las familias invitadas. Sí, todas las familias invitadas. Para que puedan hacer cosplay, para que vayan a disfrutar de los stands, de los concursos, videojuegos. Tenemos el concurso, torneos de cartas, es un evento familiar. Así que todos cotidialmente invitados para ese día. El 18 de octubre. El 18 de octubre. Bueno, y nos faltará la oportunidad de más adelante, unos días más, a traer otros personajes invitados también. Así que ahí nos van a tener de nuevo. Y en nuestros estudios se encuentra entonces nuestra cantante que nos va a interpretar una canción. De Sailor Moon, sí. De Sailor Moon. Camila, bienvenida, con un fuerte aplauso. No puedo ser sincera, solo mis sueños te lo confieso. No puedo ser sincera, solo mis pensamientos giran en mi mente. Cortocircuito me causarán. Ahora mismo quisiera verte. Me hace llorar esa luz de luna. La luz de luna no me deja hablarte. Quiero saber qué puedo hacer. Nunca lees. Dos copias. Mi corazón. Mi corazón. Luz de luna guía mi amor. Estoy jazmina y la constelación. Contando a uno y me pregunto. Por el destino de mi amor. Bello romance veo en ti. Sé que el milagro se hará. Es el milagro del amor. ¡Bravo! ¡Excelente, Camila! Hasta el Cristian Lee te está aplaudiendo allá atrás, Camila. Oye, ¿dónde está la Katy? ¿Dónde está la Katy? Oye, un regalito para la Vale, que a ella le gustará. Le pedí especialmente a Camila que cantara unos temas de Anselmoor. Sí, porque... ¿Dónde está la Katy? ¿La Katy está ahí o no? Porque tenemos un saludo. Tenemos un saludo. ¿A quién le vamos a mandar saludo, Katy? Sí. Vamos, tenemos un saludo especial, Mari. ¿Aló? ¿Aló? La voz en off. Tenemos un saludo especial, Katy. Esta presentación va dedicada por el especial de Lina para mí, que está en el texto PIN, que es Vanessa Fonda, que le está ayudando. ¡Ando de la emoción en este momento! Así que eso va dedicado para ella. ¡Eso! ¡Muy bien! Gracias, gracias, Vale. Y además, Vale, queremos decirte que va a ir el miércoles al Nemo. Las chicas están invitadas, así que Vale es la productora del Nemo. Está más, va a estar más. No queremos desmayo, ni grito, ni nada. Vale, contrólate. Vale, tranquila. Oye, Mari, gracias por estar con nosotros. Camila, ven, súmate con nosotros para poder despedirnos en el día de hoy, invitar, ¿cierto? A los amigos de 18 de octubre. 18 de octubre, sí, en el Split. En el complejo Split, que está a un costado del Socor, por calle entre Esmeralda y Orella, creo que... Sí, Orella con Esmeralda. Y aquí se va a quedar el regalo, la primera persona que llame se nos lleva. Tenemos que llamar, avisamos que vamos a estar acá, así que tienen que llamar ahí. Va a estar aquí el pendón. Sí, sí. Bueno, el 18 de octubre, nuevamente, Mary Esther, es un evento familiar, como bien lo deseamos de Nante, a videojuegos, torneo de cata, muchos estandes de diversas, vienen desde Santiago, gente que les gusta, imagínate. O sea, la motivación que tienen por esto, por hacer como que esto vaya creciendo aún más de lo que ya está. Es una cosa muy linda. La cultura japonesa, si tienen la oportunidad de meterse un poquito en internet y ver, es muy lindo, muy lindo. Muy lindo, nos va a gustar. Muchas gracias, María, que estén muy bien. De nada, gracias, chicas. Muchas gracias a ustedes. ¿Algún mensaje, Ashton? No, solamente dejar los invitados para el evento el 18 de octubre, como dicen, y también para mañana en el Cine Hoyt, en la tarde, por si quieren ir a tomarse una foto con China Dofuco, de Calle del Zodíaco. También pueden ir a ver una colección hermosa con los chicos de Toy Collector, unas figuras preciosas, de cabellos del Zodíaco. También van a estar invitados. También pueden ir a verlos. Claro, también van a estar ellos. Vamos a tener los chicos de Star Wars, de las comunidades de Harry Potter, también. Tenemos muchas comunidades que hay acá en Antofagasta y que no son conocidas. Y mira. Cami, contesta el teléfono porque vas a regalar esto. A ver, a ver, a ver. Aló. Aló, buenas. Aló, buenos días. ¿Quién habla? ¿Podría decirnos tu nombre? Claudio. Bueno, un personaje japonés. A ver, ¿alguna pregunta o algo? No, es que quisiera ganarme el póster. ¿Le gusta algún personaje? ¿Te gusta la serie Gundam? Bueno, yo soy más ochentero. ¿Te gusta el gato cósmico, entonces? Yo veía así, Lord Moon y toda esa onda. Claudio, ¿tú conociste nuestro local, el antro? El antro, ay, es que no lo conocí mucho. Pero yo sé que ahí hemos ido a varias... ¿Eventos? Ya. Hemos ido a los animés que hacen en el toco y todo eso. Ya. Ah, qué bueno. Y a la niña que está ahí con los... ¿Con el traje? ¿Con el traje? Yo la conozco, sí. Claudio, tienes que venir a Condel 2284, tercer piso, a buscar tu regalo. No nos cortes para que te tomen los datos. Te mandamos un beso. Que estés muy bien. Te mandamos un beso. Y a todas las horas conozco.